la biblia dice que nosotros somos la luz del mundo y tú vas del mundo del mundo no tiene sentido al umbral en los lugares donde ya la luz existe y tú quieres bailar alumbrado en la discoteca tiene que escuchar no te vayas a la parte extrema no te metes en el personal para que no te suba un par de vídeos tuyo bailando porque usted no va a ver vídeo mío bailando lo más amoroso lo más amable lo más parecido a jesús es un cristiano conservador pero hay una parte extrema de esos conservadores eso es lo que nosotros hemos visto por las redes sociales que son los rabacucos personas carentes de amor personas carentes de afinidad personas carentes de cerebro personas carentes de identidad y entonces nosotros no podemos pensar por eso que todos los cristianos conservadores son malos no hay cristianos conservadores que son respetuosos personas que se vuelven yo no me pongo eso pero yo permito que otro lo haga el día pasado el día pasado estábamos viendo que el pastor marco llaroide que es alguien que dios está utilizando mucho y otro en decir la vida del patrón marco llaroide porque el patrón marco llaroide está contribuyendo a la supra conciencia a aquellos que decidimos no vivir doble vida y aquellos los que entendemos que algo no es pecado lo practicamos públicamente y como el patrón marco llaroide hay millones y millones de cristianos que son pero por temor a la represalia de afuera empresaria a la represalia no pueden externarlo eso nosotros bendecimos a llaroide que ahora como pastor tiene que pagar el precio de la crítica con el vídeo del bailando salsa que el vídeo que estaba bailando salsa david bailaba y sabe bailaba todos los personajes bíblicos bailaban el gama baila maestro pero también gente gente lo acabaron maestro y le pusieron o sea eso es lo más mínimo lo más ignorante el más lo más menospreciado por ejemplo en la canción tú bailas no ni un chin ni un poquito yo no bailaba breakdance antes así como tú bailas pero no ahora mismo no es por nada malo sino porque no se baila él es conservador amén soy un rabacú como de una música con letra cristiana ahí voy que mucha gente comenzaron a decir que esa salsa era de un montón de salseros de la autoridad y no saben que era una salsa cristiana porque que baila de mano maestro porque están criticando te estoy diciendo que este mundo no está primero el mundo cristiano a quien tú le estás haciendo daño bailando ahora depende como usted baila porque baila de la manera que él estaba bailando a usted yo no me lo imagino bailando maestro bueno yo pongo mi casa y bailo con mi esposa pero mira para que tú veas ahí entra mi parte religiosa pero que eso también ok por ejemplo ahí entro yo por ejemplo el maestro expresa ese punto por ejemplo muy respetado él en su casa en un momento con su amada y su relación pero para que tú veas no es lo mismo no es lo mismo danzar en el palacio no es lo mismo tú bailar en tu casa con tu esposa que tú ese mismo baile llevarlo a otro tipo de escenario donde en verdad no sea propenso me entiende una discoteca en un ambiente que sea totalmente tóxico para lo que es tú y tu esposa me entiende para lo que es un ambiente cristiano ya diferente puede ser que el baile en sí no sea pecado ahora vamos a ver dónde tú lleves ese baile vamos a ver dónde tú llevas la biblia dice que nosotros somos la luz del mundo del mundo no tiene sentido al umbral en los lugares donde ya la luz existe y tú quieres bailar alumbrando en la discoteca tienes que escucharme no te vayas la parte extrema no te metes en el personal para que no te suban un par de vídeos tuyos bailando porque usted no va a ver vídeo mío bailando maestro no hay vídeo mío bailando yo sí no hay nosotros lo fabricamos pero no te pusieron a bailar te ponemos bailar ahí buscan y nos pusieron a bailar sí entonces qué sucede jesús dijo ustedes son la luz del mundo la luz fós en griego que ahí viene fósforo y alumbra lo que enciende a otros no hay mayor escenario para hacer luz que los lugares de más oscuridad la luz brilla cuando se mete en el escenario de la oscuridad que tanto miedo que tenemos por ejemplo bailar es pecado no es pecado en ningún escenario o sea una persona que tenga una discoteca bailando por bailar no se vaya al infierno pero el baile no es el pecado o sea alguien dijo la sotana no hacia el monje si a veces muchas veces nosotros no cuesta entender no cuesta entender y cuando yo mencioné el término discoteca cada quien lo va a ver desde su barrio porque si yo te digo discoteca historia de la clase alta dominicana tú va a ver un lugar un restaurante una cuestión sí sí duro sí sí pero si yo te menciono discoteca el niño escucha churrochi aguántala porque cada quien lo ve muy duro muy duro pero hay muchísimos escenarios donde hay gente con nivel con educación claro que se pueden prestar para que un pastor vaya para su momento agradable con su esposa porque hay o sea que un pastor porque el pastor tiene que obligatoriamente estar rodeado de evangélicos pero si usted va a vivir su vida rodeado de evangélicos para qué dios te va a condenar el infierno estamos de acuerdo con eso porque tu vida llevo infierno el que vive rodeado de evangélicos no hay que condenar el infierno yo estoy de acuerdo con el trabajo de un pastor en caminar a las ovejas a cristo no importa donde el evangelista tiene que poderte la discoteca maestro usted dijo si maestro usted dijo exactamente mi mismo punto o sea yo dije el tema del baile en si baila no es el baile entendiste es la manera de bailar mira 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 una mujer meneando esa cintura como una culebra el pecado no es el baile usted sabe bailar como usted vio a la mujer mirando la cintura no pero también usted tiene que mirar a creer usted está generalizando que el baile no es pecado es que el baile no es pecado es que depende como usted lo baila hay tipos de baile también si usted baila meneando su cosa atrás es que todo tiene que ser moderado porque es el problema de nosotros los cristianos que a nosotros nos dan el dedo y queremos cogerlo a la mano completa mi gente todo tiene que ser moderado en orden con pudor con decencia porque tampoco porque bailar no sea pecado tú me vas a meter un sangundeo tú me vas a meter un perreo de que bailar no es pecado también ok bailar un merengue no es pecado está bien vamos a aplaudítelo bailar un merengue no es cristiano pero hay mujeres entonces o hombre pareja que ya se van al extremo y entran en un sangundeo mi hermano también hay que tener su medida no dieron el dedito no cojamos el brazo lo mismo yo me imagino el maestro con un parico ripio no 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 lo mismo pastores los mismos pastores que criticaron el diaroide por bailar una salsa él solo con unos amigos son los mismos que tienen ministerio de danza en su iglesia donde las mujeres van con licra que no dejan nada a la imaginación y que van con ropa medindecorosa y que los pastores eso no lo critican porque ahí alimentan su lascivia que luego la descargan la de sus mujeres teniendo sexo con sus mujeres y pensando en la danzarina o sea no te tragues no cueles el mosquito y te traga el camello bailar salsa no es pecado no es pecado señores yo me imagino tú no le mandaste un maestro deje de estar haciendo lío maestro por el amor de dios yo no sé bailar usted baila mire maestro mire que es lo que pasa hay ciertas cosas y usted también yo lo estaba viendo yo lo llamé usted fue una persona sabia que no me me levanté como el galareno verdaderamente demoniado pero soy libre ya acepto la corrección niño yo lo vi ese día también oye y le voy a decir una cosa gracias por acordármelo permiso que yo lo escuché ese testimonio no lo di yo ese testimonio lo dio el patolo yo así que deje de estar yo estaba ahí usted dijo aquí a rocío a mi esposa señor vuelve y le repito señor vuelve y le repito ese testimonio lo dio el pastor lo dio el pastor no yo me lo dijo a mí que mi mamá te dio ahora mismo o dios tiene que matarte cien veces el pastor le ha dicho eso aquí varias veces que es rubia que tú me estás hablando a mí la rubia era una mujer que yo tenía cuando le entregué mi vida escrito hace cuando era delincuente para allá atrás el testimonio fue que usted me dijo señor que es el pastor que es de ese testimonio y había una rubia que se la acostaba a usted toda la noche en un sueño vuelvo y le repito que ese era el pastor que es de ese testimonio no yo oye gracias gracias por acordármelo maestro y si fuera yo yo lo digo normal porque yo soy un ser humano un sueño pero que no soy porque no era mí mi amor eres el pastor él lo ha dicho varias veces ah no pues soy el pastor sorry sorry lane sorry yo pensaba ¿Quién fue quién fue? el pastor era el pastor era el pastor era el pastor era ¿es que era un testimonio? el pastor era el pastor era el pastor no discúlpame no discúlpame le ponemos las vallitas al papo Ibergo usted hace su pasito papo Ribego yo es papo Ribego yo no se bailar yo no se bailar yo no se no se en mi presencia eso no va a pasar pero mira Samiradio no eso no va a pasar tu programa cristiano es tu programa cristiano disculpe disculpe hablando en serio hablando en serio si usted no me va a poner un guillo en esa mano escuchen señores ya tenemos demasiados minutos cherchando maestro usted no puede decir aquí con mil y pico de personas con esta que bailar salsa no es pecado bailar salsa maestro los cristianos pueden ir a todos los escenarios y a todos los escenarios seguir siendo Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo la luz no alumbre lugares que están vaya a los puertos de prostitución que usted va a hacerlo allá vaya a punto de droga que usted va a ser santo allá vaya a donde el tecato que usted va a ser santo allá usted está poniendo que la gente no tenga una cosa una cosa yo iba a predicar y otra cosa yo iba a consumir yo voy a ir a la discoteca yo voy a ir a predicar tú estás diciendo que tú estás diciendo que echar la cara esta es tu época que yo le voy a ser que era de la fe esa es la prostitución ya espérense cálmense esta doctrina no le puedo pagar pero leí fue terminar de explicar mi punto porque el amor de Dios el maestro y yo me estábamos matando chilling cálmemele el tema ahora a la cosa pon el corte ponte ahí dame menino y Sammy Sosa ey vamos por aquí dame ese corte para hoy ponte esa puerta seguimos con él debate de baile porque tienen que trabajar señor ustedes tienen que entender bien si yo entiendo tu punto entiendo el punto del maestro también pero hay que entender que hay muchas personas ahí que son débiles pero eso es lo que yo estoy diciendo que debemos cuidarlos pero eso es lo que yo estoy diciendo usted no puede mandar a la gente discúlpenme con todo el respeto que usted se merece no puede mandar a la gente para la discoteca a ver la salsa a bailar en voz porque mire que en todos los cumpleaños se pone salsa y el mismo escenario y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo ¿cómo que así? no pues ya entonces es una iglesia ¿qué es lo que te digo? y estoy de desacuerdo contigo hay que bajar hay que bajar hay que bajar para los puntos mira ok yo te voy a dar mi punto completo eso si ahí yo estoy de acuerdo con el maestro para los puntos si hay que bajar hay que predicar pero tú no entiendes el contexto en que yo te lo digo el maestro está hablando de diferentes lugares de uno ir y querer brillar y como colaborar ok yo no digo que ir y predicar la palabra de tu ser luz eso es ser luz pero tú no puedes ir a ese sistema comer del sistema beneficiarte del sistema y después reprenderle ese sistema vamos respetando yo puedo por ejemplo yo porque no bailo no sé bailar no es que soy religioso es que no sé bailar ni me interesa aprender pero ok el tema no me gusta no soy bailarín anyway el tema es de que por ejemplo si yo puedo bailar en mi casa en mi sala si puedo comprar una copa de vino disfrutar con mi esposa tranquilo tal vez en familia no digo que no fuimos a la casa de mi familia y compartimos ahí dentro que yo gano ahí o sea ese ambiente porque yo tengo que llevarlo a una discoteca que me pase el ojo a humo el ojo a marihuana que yo entonces se mete un baile que otro quiera bailar tú estás loco hermano vamos a medirnos esa es jessi esa es la diferencia vamos a medirnos oye esa es jessi si tú quieres ir a tu discoteca y prender tu pampara y perrear y muévelo hasta abajo hasta abajo una pregunta hermano es una pregunta tú no me estás respondiendo tú me estás mandando yo no estoy diciendo yo no dije en general entrate en el personaje en general estamos en el programa pero la pregunta no personal programa pero escucha porque tú también te pones como una gallina loca no escucha el buen predicador es aquel que aprende a escuchar no te lo ha enseñado eso no pero no escuchó cuando Gruyón lo estaba quemando aquí pero está bien sigue yo escuché yo escuché y no fue que me estaban quemando sino que se hizo una campaña en contra de mi persona que te defendí usted no defendió nada tampoco yo te defendí usted estaba chico no vas a decir que no lo defendí ve lo que te digo mire que él no escucha escucha yo me entiendo lo he dicho que escucha dale Leine al otro día tú me estabas dando funda aquí también yo vi el programa te defendió ese día cuando el pastor llamó en vivo en el programa yo estaba ahí de pie lo que pasa es que él creía que yo estaba dormiendo se va a coger a madre da tu punto da tu punto claro que tú quieres decir me entiendes chico yo lo ataqué o lo defendí yo justifique que tú tenías eso porque estabas que no te habías recortado nadie dijo ese punto me atacan ya eso es pasado ellos somos un equipo ya eso murió la biblia dice que no podemos traer las cosas del pasado al presente dale lo que quiero decir es lo siguiente tú dices que tú lo puedes hacer en tu casa con tu esposa esto que aquello que los otros que no es que no está de acuerdo pero que por qué un ejemplo lo vas a en público esto que aquello que los otros yo lo que entiendo es lo siguiente hay cosas que verdaderamente no edifican en nada y si no edifican no hay que traerle a un plano punto y se acabó porque en qué me edifica a mí en nada en qué va a edificar a otro en nada ahora hay gente que verdaderamente hay cosas que no le hacen daño pero hay otro que sí quizá a usted ir a una discoteca beberse un pote de romo fumarse una jugada bailar tres salsas no le hace daño ni le afecta en su vida espiritual pero quizá hay otros que son más débiles un ejemplo que estoy poniendo y hay otros que son más débiles que se meten un pote de romo se quieren meter el segundo se quieren meter el tercero y se quieren meter el cuarto entonces si no edifica no hay que mandar a la gente ni que ir a una discoteca bailar tú me entiendes lo que te digo no hay necesidad de eso no digas los códigos si o no yo sé no hay necesidad un pote no entonces suelten eso en banda un pote no un pote no el más no venga lo llevaste es que este tipo no acabe con eso ya no lo diga es que este problema el mayor dice ni que esté en mi casa con mi esposa pero que todo el nuevo punto contigo no no o sea tú te vas a perder tú fíjate que estaba diciendo esto estoy en contra de ti primer punto recuérdense que ese Jensi que está ahí el culpable de esto es Enrique y Jose que Jensi hizo un video aquí diciendo que él espera a su esposo cuando llega del trabajo él jalando chichigua jalando chichigua pero Jose no subió ese corte y lo salvó o sea ese es el mismo Jensi santo que le responde Jensi que tú haces ahí pegándose cada día cada noche eso es lo malo de sacar del contexto de ese espagaje que quiere modificar toda la vagabundería de él atacando al otro en qué momento yo dije eso consígueme ese corte es que ustedes sacaron del contexto es que yo nunca hablé de mí estamos metiéndole a un bloque estamos hablando del bloque yo estoy hablando de mí es que yo no espero ese corte yo no espero ese ataque te voy a un testimonio te voy a un testimonio tú sabes que yo en un momento de mi vida que estaba pasando por una situación emocional difícil yo siempre he sido fanático de la música de Omega me doy cuenta es un secreto yo nunca lo he dicho entonces yo un día cogí en Santo Domingo allá lo que se llama La Venezuela específicamente un lugar que se llama Euphoria y yo cogí por una tarde un domingo de la tarde a escuchar a Omega en vivo cuando llego allá estoy ahí en el ambiente y como yo estaba solo en una mesa o había un señor que estaba al frente de mí un tipo como de 40 42 años y yo lo veo así como tú sabes ponían bachatas porque ese tipo estaba cantando tú sabes que yo lo he escuchado yo lo he escuchado oye y yo yo fui a hablar con él le dije ¿no te pasa algo? y empezamos a hablar y el tipo loco la mujer le ve así un fiel y el tipo se quería matar yo te lo consolo en esos lugares de la discoteca loco y en ese momento yo estaba pasando la misma condición que estaba pasando ese tipo pero sabes que nosotros decimos discoteca no existieran muchas discotecas si hubieran buenas iglesias porque la gente que tiene problemas busca un lugar que sea un refugio donde ellos tranquilizar su mente y tratar de volverse y olvidarse de todo lo que le está pasando a veces esa gente no puede acudir a una iglesia porque son señalados son juzgados son condenados o sea si la iglesia fuera una iglesia yo creo que la discoteca disminuiría cada día más y habría más iglesias lo que pasa que la iglesia se convirtió en un refugio de jueces de gente que te pueden apedrear que te quieren sentenciar o sea y te quieren cambiar la vida se supone que si la iglesia es un lugar donde Dios está y la dirige dejemos que Dios cambie a la gente y que Dios le transforme como Dios lo quiera transformar a lo mejor para Jensi el Dios de Jensi que es un Dios que no pasa del techo de aquí le prohíbe que él baile afuera ahora el día que tú conoces al Dios verdadero al Dios verdadero que es más allá de lo que nosotros nos enseñaron que es un Dios que ahora mismo está más preocupado por tu evolución que por la forma de vestir la forma de bailar la música que te escuche nosotros entenderemos cosas de la espiritualidad por eso yo le decía a los otros días que para mí había sido fácil si yo fuera un cristiano que quisiera venderle a ustedes conservador como muchos pastores le venden que son conservadores pero no son conservadores yo voy y le predico a todas sus iglesias y me lleno mi bolsillo con su ignorancia pero alguien tenía que despertar y pagar el precio ayer critican a Yaroide porque bailó no fuera más interesante que Yaroide le fingiera a ustedes que él no baila tuvieran todos ustedes en sus iglesias pero se hizo viral ese video pero no hicieron viral las neveras y la estufa que le mandaron ellos esa iglesia de Yaroide a Wendy a la silva Wendy y la silencia las casas que ellos construyen su esposa Laura tiene un trabajo terrible muy duro ¿qué dice eso? ¿ustedes dan nevera? no ¿ustedes dan televisión? no ¿ustedes dan comida a los pobres? no ¿ustedes nada más critican? y con crítica no se va a hacer un buen mercado y están pecados también pero tenemos que tener en cuenta siempre que las personas siempre siempre van a resaltar lo malo supuestamente de ellos pero esa cosa buena esa cosa esa ayuda esa casa que hacen eso no lo van a resaltar ¿qué van a resaltar? lo que le dé view ¿qué van a resaltar? lo que a la carne le gusta el chisme yo espero que no, no, no oye los más chismosos los cristianos a ver los cristianos tú pon un tema de chisme para que te va a coger un montón de view le encanta el chisme yo espero que le encanta que esa nevera y esas cosas que le dieron a ella está bien eso en verdad pero yo espero que nunca suelten su alma de ella que nunca la suelten que le den seguimiento siempre porque a veces ¿la persona individual? no porque una nevera no significa que lo va a estar para ellos llevar oye ellos tienen mucha vida para llevar la vida porque hay gente que tiene que quedar rabacucu rabacucu siempre porque si le suelto un chisme de liberarismo ¿cómo se llama? liberalismo se van a ir por ahí porque están buscando algo que por tanto tiempo han querido pero su regi ¿cómo se llama la vaina? religiosidad no lo deja que hacer eso lo mantiene ahí como atado y es mejor a veces tiene que tener un balance yo pienso que Dios nos dejó aquí en este plano para nosotros seguir siendo luz y usted no puede ser luz donde hay luz se tiene que ser luz en los peores lugares de oscuridad y yo no tengo miedo a eso si tú tienes miedo de pasar por un protíbulo y que tú puedas caer con una mujer de ahí el problema no son las mujeres el problema está en ti porque tú tienes que ir a ese escenario y llevar a luz a predicar el evangelio a hablar de salvación depende a que tú vas a ir yo viví al lado de un punto de drogas por muchísimos años tranquilos y las y vi muchos creyentes ahí comprando yo viví 4 o 5 años ahí y nunca fui afectado por eso o sea no es el escenario es el monstruo que tú llevas adentro si pero lo que el medio quiere decir es a que tú vas al lugar tú diste un punto clave esas personas que están en oscuridad necesitan luz nosotros somos la luz pues si nosotros vamos pues a predicar a hacer la cosa que tenemos que hacer pues somos bienvenidos por no hacer partícipes de las cosas que ellos están haciendo anteriormente cerrar el bloque con referencia a la danza la danza verdaderamente nace en Mesopotamia y era una forma en que las personas podían conectar con la deidad ya que no podían hablar había cosas que la deidad por así decirlo el dios que ellos creían quería comunicarles a ellos y como ellos no podían entender lo que la deidad les decía lo comunicaban a través del cuerpo por eso es que la danza es necesaria dentro de las iglesias por eso es que la danza en sí es necesaria porque es una forma de comunicación de hecho si tú vas a Hawái y tú ves ese baile que ellos tienen con las caderas ese es imitando las olas porque para ellos las olas están llevando un mensaje como tú ves también el baile del vientre en Egipto el baile del vientre en Egipto verdaderamente nace para la fertilidad las mujeres en aquel entonces iban a los templos y cuando eran estériles se hacían un baño de humo en su zona genital y después practicaban lo que era el baile del vientre dedicándole su cuerpo a una diosa que tenía cara de serpiente para que ese baile hiciera que la deidad le diera un milagro entonces más adelante si eso ocurre en Mesopotamia más adelante la danza va transfiriéndose transfiriéndose y hoy en día tenemos lo que es la danza llegando a conclusión la danza no es mala como todos ustedes dijeron la danza no es mala ahora yo sí debo de entender que hay escenarios hay lugares yo entiendo que si tú conoces cómo es tu público no deberías de estar publicando cosas ¿me entiendes? porque tú sabes lo que eso va a generar todo el mundo sabe eso no es pecado ok no es pecado pero en qué edifica el yo sacarlo a las redes sociales en absolutamente nada para mí cuando una persona hace eso no solamente está pasando un buen tiempo lo digo sin ánimo de criticar lo digo en general para mí a veces es necesario un poco de controversia para subir el rating o subir los views así que esa clase de cosas o sea si yo en verdad quisiera subir los ratings yo agarro y saco un baile ahí meneando la cintura meneando la cadera pero eso en qué edifica absolutamente nada es pecado no es pecado pero lo necesitamos ¿por qué lo necesitamos? porque toda la gente que estaba criticando hizo ese video viral y ahora estamos todos nosotros hablando de ese tema el día de hoy que le necesitamos en la cintura ¿só la última? que le necesitamos que le necesitamos la cintura